Paso abierto por el jurado policial. Bueno, venganles, les recordamos entonces la categoría Pink with Poms con ustedes, el Colegio Berenitas. Hola, hola, baby, I'm gonna laugh at you, please. I've been watching this in my car, you say, say. What, 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 did you say, oh, you're breaking the bullet. Sorry I cannot hear you, I'm coming. Oh, my God. 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 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!